16 mujeres 16 historias Lo extraño Soy mamá y papá Estoy en una muy mala relación Me equivoqué de carrera Mil sueños Una decisión Cambiar Ellas se atrevieron Tengo más ganas de vivir Estudiaré lo que me gusta Te digo adiós Saldré adelante con mis hijos Conoce sus historias de cambio ¿Y tú? ¿Qué harías si no le tuvieras miedo al cambio? Experimenta el cambio Con Silvia Galván